Tiene las dos formas, la persona puede entrar por la página web de ANSES en www.anses.gov.ar con clave de la seguridad social, si lo tiene, cuili clave, y ahí puede cargar su propio reclamo o si no, se puede acercar acá a las oficinas y nosotros desde acá le cargamos el reclamo. Lo que nos está pasando es que el Registro Nacional de Propiedades de Automotor le pasa la base de datos ANSES para que haga el cruce. O sea que nosotros tenemos la información que nos da el ente que tiene a su cargo esa base de datos. Por lo tanto, para nosotros es válida porque lo está firmando una persona responsable de esa base de datos. Por lo cual, si la persona desconoce esta situación, bueno, le pedimos si tiene una constancia que no es así, sí que la acerque, pero bueno, si no, muchas personas han dicho, nosotros hemos hecho ya la denuncia de venta. Sí, la denuncia de venta no es la venta en sí, sino que la transferencia sería lo que le va a quitar la propiedad de ese vehículo. Entonces, si tienen denuncia de venta de dos o tres, nos ha pasado, el sábado nos pasó y ayer nos pasó que venimos con tres denuncias de venta pero sin transferencia. Entonces, eso nosotros no podemos tomarlo porque la propiedad del automotor sigue siendo de la persona. Por más que uno denuncie que lo vendió, sigue siendo suyo. O sea, está registrado ante el registro como propietario aún. Así que, bueno, esos casos, si es algún caso muy en particular, lo estamos viendo y si no, el resto tendría que acercarse a la persona y ver su situación ante el registro. No hay una fecha de etapa de reclamos. Todos se puso en vigencia poder cargar los reclamos el día sábado. Así que, bueno, estamos todos los días a medida que se van haciendo las evaluaciones socioeconómicas de las personas que presentaron la solicitud del refuerzo. Van ahí saliendo las denegatorias o cuando sale aprobado, las denegatorias. La persona va a saber si es real lo que le está diciendo el sistema o no. Si es real, bueno, en algunas situaciones se podrá rever y en otras, lamentablemente, va a quedar rechazado. Nada, el horario de atención es de 8 a 14 en todas las oficinas de acá, tanto en Maitén, Trebellino, acá en Esquel. Es 9 de julio de 7.40. En Maitén es San Martín 1300. Y bueno, y hacemos a través de la página web, es www.ances.gov.ar y el teléfono es el 130, que pueden llamar en forma gratuita. Siempre le pedimos a la persona que ingrese en el buscador en www.ances.gov.ar. Nos pasó de recibir una denuncia estos días y ya va en par, que la persona pone turnos ANSES, ANSES Inicio, y el buscador lo que hace es llevarle unas páginas promocionadas o anuncios. Entonces entran a estudios y personas que se dedican a hacer trámites y en algunos casos le cobran o le pueden robar algún dato. Así que le pedimos, por favor, que lo busque directamente con www.ances.gov.ar y lo va a llevar directamente a la página oficial de ANSES. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.